Ya, estoy más mansa, mansita. Bueno, nos ponemos serios, hoy 24 de abril recordamos el genocidio armenio perpetuado por el imperio otomano entre 1915 y 1923 al cumplirse 105 años. Como todos los 24 se realiza un encuentro en la plaza armenia, pero obviamente por la emergencia sanitaria de este año no se puede hacer. Vamos a hablar sobre cómo recibe o qué significa para la comunidad armenia no realizar por primera vez este acto en el día de hoy. Por eso vamos a recibir como invitado, vía Skype, a Berch Rupenian, que es comunicador, empresario y miembro de la Organización Multiinstitucional Armenia del Uruguay. Bienvenido, Berch. Buen día, Berch. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Gracias por recibirnos en tu casa. Con mucho gusto, un placer estar en Tele2 en un día tan especial para toda la colectividad armenia, para todos los armenios del mundo. Por supuesto. Bueno, como decía Cuca, ¿qué significa para ustedes hoy, de alguna forma, por todo esto que estamos viviendo, no poder hacer ese acto que hace mucho tiempo lo están haciendo? Bueno, es una situación muy especial. Lo estamos haciendo un poco porque el gobierno y el país está en una situación muy especial, el mundo está en una situación muy especial, pero nosotros llevamos en el alma esto. O sea, el acto en Plaza Armenia, que es el acto central, y que es la primera vez que no se realiza por la situación de la pandemia, es un poco la reunión de toda la colectividad, o gran parte de la colectividad, con miembros del gobierno, diplomáticos, o sea, en la cual estamos unidos armenios y uruguayos. Recordemos que los armenios hace más de 100 años que están aquí en Uruguay, o sea, hoy se cumplen 105 años de la masacre. Los primeros armenios llegaron allí por el 1920 a nuestro país, y bueno, estamos enraizados mucho en todo lo que es Uruguay. Y para nosotros, el acto en Plaza Armenia es un acto central, es un acto en el cual recordamos a todos nuestros antepasados, millones y medio de armenios que fallecieron, que fueron ultimados por el Imperio Otomano. Berch, ¿es grande la comunidad armenia en Uruguay? Es bastante grande, se calcula entre 15 y 20 mil personas, o sea, que desde hace 100 años ha crecido muchísimo, o sea, ha crecido muchísimo y hay figuras muy interesantes, muy importantes a todo nivel de nuestra colectividad, de nuestro país. ¿Cuáles son las actividades que realizan durante el año la organización multiinstitucional? Básicamente esta es la central, porque si hay algo que a los armenios nos mantiene unidos y permanentemente en recuerdo, es la situación durísima que pasaron nuestros antepasados, el millón y medio de armenios, el primer genocidio del siglo XX, provocado por el gobierno otomano, por el Imperio Otomano. Pero también tenemos la independencia armenia, por ejemplo, el 21 de septiembre conmemoramos la independencia armenia. Hay otros actos, incluso fundamentalmente artísticos, culturalmente, una de las instituciones que está integrando la multiinstitucional, el Centro Nacional Armenio, tiene el Cuerpo de Baile Gaiané, que es un cuerpo de baile armenio que es extraordinario, reconocido a nivel internacional, y hay muchas cosas, estamos permanentemente en todo lo que es la actividad armenia todo el año. Marcel, ¿qué tal? Bueno, sí, como decía Berchi, es un día muy especial para nosotros. Nosotros tenemos conciencia de esto que pasó, porque nuestros padres, nuestros abuelos nos transmitieron esto, y porque es una causa abierta, porque nunca se hizo justicia y porque nunca se reconoció por parte del Estado turco, el genocidio armenio. Y bueno, lo que nosotros permanentemente estamos luchando es para que eso se reconozca en un momento, porque la justicia debe llegar en algún momento, aunque sea largo. Y por eso nosotros se lo transmitimos a nuestros hijos, para que esa causa siempre esté allí, y ojalá que un día, como debe ser, se haga justicia y se reconozca el genocidio por parte del Estado turco. Agradecer al Uruguay siempre, por ejemplo, al canal que nos está dando este espacio y que nos da todos los años, al Uruguay, que fue el primer país en reconocer el genocidio armenio. El agradecimiento también por cómo recibieron a nuestros padres, a nuestros abuelos, que permitieron afincar una vida digna en este país, al que queremos tanto. Y bueno, sí, hoy no pudimos hacer los diferentes actos que se hacen en conmemoración del genocidio, el de la Plaza Armenia, como decía Berch, o de repente los jóvenes también hacen una marcha por 18 de julio todos los años, que tampoco se pudo hacer. Hay una ofrenda en la Plaza Independencia también, hay actos en el Parlamento, muchas veces, bueno, no se pudo hacer, pero en respuesta a eso, nos juntamos como siempre, seguimos luchando, lo hacemos vía internet, pero también, por ejemplo, los jóvenes armenios han organizado algo muy importante que se está dando ahora mismo, que es en el Colegio Nubarian, en la Gracia de Isuárez, donde usted ve en la iglesia, cuando pasamos de al lado, que se organizó la donación de sangre, por supuesto, para la comunidad, en vista de que con esto del coronavirus, el 70% había bajado un 70% de la donación de sangre, así que ahora mismo, de 8 de la mañana a 12, en el Colegio Nubarian, se están sacando sangre para donar, y eso también es un acto de amor para todos. Y también van a estar donando un dinero que obviamente se iba a estar utilizando para el acto, si se hacía, ¿no? Y se reciben colaboraciones también. Sí, sí, nosotros a través de Radio Araxi y las instituciones que conforman la organización multidinstitucional, siempre tenemos un dinero que se gasta en el armado de la plaza armenia, que es un poco, pero todo ese dinero va a ser volcado. Ya compramos, por ejemplo, un calefón para la escuela armenia de salto, que le estaban necesitando un calefón porque tenían que calentar el agua para los chicos. O sea, estamos apoyando a la escuela armenia 156, vamos a apoyar el INAHU también. O sea, estamos en eso. Si ustedes quieren, pueden ver un video que está formidable, realizado por Gabriel Marcarian, que es el hijo de Sergio Marcarian, el famoso director técnico. Formidable video que está en las redes ya, puesto por la organización multidinstitucional armenia, lo pueden encontrar en el Facebook de Radio Araxi, también está. Entonces, estamos haciendo un par de acciones porque, lamentablemente, al no tener la posibilidad de reunirnos para recordar este hecho, estamos buscando otro tipo de acciones que sean por lo menos... Por supuesto. Que la gente tiene que recordar. O sea, no se puede olvidar que fue el primer genocidio del siglo XX, que un imperio otomano quiso destruir, hacer desaparecer de la faz de la tierra de la nación. Esa fue la idea del imperio otomano. Destruir a Armenia. No lo pudieron. No pudieron. Hoy Armenia tiene 3 millones de habitantes, hay 7 millones de armenios en el resto del mundo, somos 10 millones armenios que han tenido éxito mundial, Aznabur, Agassi, Kasparov, figuras de todo nivel. O sea, seguimos muy fuertes, todos compenetrados con esto. No se puede olvidar el 24 de abril de 1915. No se puede olvidar. No los armenios, el mundo entero, el ser humano no puede permitir que haya otro genocidio, que se quiera eliminar una nación. Eso es lo que nosotros estamos bregando a través de la colectividad, a través de las instituciones, a través de los armenios, en cualquier país del mundo, hoy en cualquier país del mundo, estamos los armenios recordando este hecho y poniendo un poco una luz amarilla, no puede ocurrir nunca más. Claro, totalmente de acuerdo. Con respecto a lo que decías de esa colaboración, aquellos que quieran colaborar, ¿hay alguna vía, alguna forma? Aparece incluso en el video. Lo estábamos mostrando. Mientras vos hablabas, estábamos mostrando el video. Exactamente. En Radio Arax, que es la emisión armenia, yo diría, más representativa, radial de la comunidad, un poco siguiendo lo que hizo mi padre con Radio Armenia, que estuvo 72 años con la emisión armenia. Bueno, ahora está Radio Arax y también las instituciones, las instituciones que conforman la multa institucional, se pueden comunicarse con nosotros. Ya hay mucha colaboración y vamos a estar juntando todo el dinero que se pueda al demás del que va a poner la organización para apoyar, reitero, a la escuela armenia de Salto, que ya recibió el calefón, la escuela armenia pública de Montevideo y el INAO, la parte de los chicos de INAO, fundamentalmente para que estos momentos pasen. Van a pasar, pero tratar de ayudar en lo que podamos. Totalmente. Claro. ¿Tienen comunicaciones con otros grupos de armenios en otros países? ¿Hay contactos, intercambios de información? Permanentemente, permanentemente. O sea, si hay algo que tienen los armenios, es fundamentalmente esa comunidad, porque te comentaba, somos 7 millones en la diáspora y 3 millones en Armenia. O sea, más del doble está... O sea, toda esta movida, generalmente, la arma la diáspora, la arma los armenios que están radicados en el exterior. Y hay muchos armenios muy poderosos, afortunadamente, que están haciendo un aporte, incluso económico armenia, que está pasando el problema también de la pandemia esta, con muchos muertos y una cantidad de casos. Entonces, siempre hay una especie de apoyo a nivel mundial a la madre patria. Cuando necesita, cuando hubo el terremoto hace un tiempo, Armenia también fue parte del ejército, de los aliados contra los nazis. O sea, hemos siempre estado, los armenios siempre vinculados a todas estas causas, que son las causas, en este caso, el del genocidio, pero siempre tratando de unirnos en todo el mundo. Espectacular. Muchísimas gracias por acompañarnos y justo en especial en el día de hoy. Un placer. Te mandamos un abrazo grande. Y yo, para cerrar, quisiera saber, porque tengo muchos amigos armenios y dentro de la ignorancia, ¿se dice algo el día de hoy? ¿Se saluda de alguna forma? ¿Simplemente vamos arriba? No, no, simplemente, simplemente es... Mirá, muchos dicen que es un día triste, y es un día triste, pero es un día también de vocación y de tener, viste, bien alto el espíritu. Es un día de que nos sirve para nosotros para estar unidos en todo el mundo. Y es un llamado, no solamente a los almenios, al mundo, para que no pueda ocurrir esto nunca más, para que no pueda un país tratar de eliminar o destruir otro. O sea, un ejemplo, lamentablemente fue una época muy mala, Primera Guerra Mundial, las grandes potencias miraron para otro lado, quedamos solos, o sea, y el millón y medio de armenios tiene que ser un recuerdo total, un recuerdo ingrato, pero un recuerdo para que esto no ocurra nunca más en ninguna parte del mundo. Totalmente. Es importante también que cuando estos crímenes de lesa humanidad quedan impunes, también queda habilitado para que suceda de nuevo. Claro. Como pasó el holocausto judío luego, en donde ellos se basaron que el genocidio armenio no había pasado nada. Entonces, con total impunidad, también lo realizaron. Lo dijo Hitler, decía hace 30 años mataron un millón y medio y nadie dijo nada. ¿Qué nos van a decir a nosotros? Miren que lo estamos poniendo un poco como no solamente para lo que nos toca a los armenios, que no puede ocurrir en ninguna parte del mundo. Totalmente. Ningún genocidio en ninguna parte del mundo. Totalmente. Por eso está buenísimo también tener la posibilidad de charlarlo y de contarle a la gente y de explicarles un poco más qué fue lo que pasó para que se tenga presente, para que se sepa y obviamente que no se repita nunca más en la historia. Muchas gracias. Gracias, Várez. Quisiera mandar un gran saludo también a Radio Gomidas, que también está siempre a partir de toda la historia ahí, metiendo y metiendo. Impecable. Gracias, Várez. Gracias, Marcel. Un placer. Gracias, Marcel. ¿Nos vamos a la pausa? Nos vamos a ir a la pausa, sí. Perfecto. Ya te veo todo ocupado ahí. Estoy con el tecito. Estoy con el tecito, como corresponde. Nos vamos a la pausa y seguida volvemos.